Y revisando el equipo nuevo que tengo, o sea, prácticamente todo ya en amarillo Y he dicho, voy a aprovechar pues para aconsejar a la gente Donde puede farmear rápidamente créditos, fondos de la zona oscura, créditos Fenix y equipamiento Así que vamos a ello rápidamente, sin retrasarnos en nada, directamente a lo bueno Bueno, ya sabéis que Manhattan está dividido en la zona PV, que sería esta zona en blanco Y la zona PVP, esta zona roja En la zona PVP hay tres misiones fáciles, rápidas Y que vais a farmear tanto créditos como créditos de Fenix Y equipamiento muy rápido La primera, sería esta, hospital de campaña de Madison Una misión que tardéis en hacerla, si la hacéis rápidamente, unos 6 minutos, 8 minutos El último boss, muy fácil, y encima os puede dar tanto loot azul como morado, como amarillo Y encima os va a dar los puntos Fenix, porque los puntos Fenix os lo va a poder dar cualquier jefe del juego O sea, principalmente los vais a ver caer en los jefes finales de cada misión Pero sin embargo, ya sabéis que hay jefecillos que van dando vueltas por las calles Que son de color amarillo y con la vida en amarillo, ya sabéis Y si os matáis también os van a dar puntos de Fenix Y en la zona oscura, los jefes de cada zona, también os van a dar puntos de Fenix Aparte de los puntos de la zona oscura Pero bueno, eso ya lo voy a comentar más adelante Esta sería la primera misión de farmeo rápido La segunda, sería... René del tejado, otra misión muy rápida, unos 8 minutos calculo Muy simple Y que encima el último boss también se ha tirado O sea, es un regalo de Dios Dinero rápido, créditos rápidos, equipamiento rápido, puntos de Fenix rápidos Y encima no solo eso, o sea No solamente tenéis todo el equipo que os caiga en la misión Más todo el dinero que recolectéis y todo lo que luego lo podéis vender y todo Es que encima, cada vez que completáis las misiones Por ejemplo, en la primera que os he dicho, en el hospital de campaña Son, cada vez que la completáis en difícil, claro, todo esto es en difícil Os da 10.000 créditos, si no me equivoco Y esta os daría 12.000 créditos cada vez que la completáis O sea, poco a poco iréis haciendo una buena fortuna de créditos Aparte del farmeo Siguiente misión, también que me gusta mucho Que es la última misión de The Division Que sería Asamblea General Y en ella tenéis 3 jefes Que serían Raptor, Dominio y el Capitán Brills O como se diga, o el Coronel Brills, no estoy seguro Que van a un helicóptero Y los 3 jefes, todos ellos os dan loot bueno El primero, segundo y tercero os puede dar Cualquiera de ellos, tanto de color amarillo, de color azul, de color morado Depende de vuestra suerte Sin embargo, yo lo he hecho 3 veces Y solamente el segundo me ha dado los puntos de Fénix Así que no estoy seguro Si el primero y el tercero os puede dar puntos de Fénix Yo confirmado, sé que el segundo lo da Sin embargo, el resto no lo sé Bueno, esto en cuanto al PvE Esas 3 misiones, las mejores para farmear Ahora vayamos a la zona oscura La zona oscura, como ya sabéis O como ya habréis visto Está dividido en 6 zonas La zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, la zona 5 y la zona 6 Que digamos que sería Nivel de dificultad Muy fácil Digamos fácil Normal Difícil, muy difícil Edite bestial Vamos a decirlo así Más o menos Y Estas 2 zonas Las podéis hacer solo Prácticamente Sin problema La zona 3 ya necesitáis un compañero Y la 4, 5 y 6 ya es de un grupo de 3 o de 4 La 6 ya 100% para 4 personas 100% Si no, se van a reventar brutalmente Porque a pesar de que tú estás en nivel 30 Los enemigos sí que van a ir subiendo en nivel Nivel 32 Y muy chetaos Os lo digo porque he estado allí Y he pillado bestialmente Pero la zona oscura Es bastante troll Porque un objeto amarillo Puede caer en la zona 1 Y en la zona 6 Un objeto azul O sea, es cuestión de suerte Al igual que en el PBB Es que es cuestión de suerte todo Es un juego que se basa en la suerte de loot Puedes tener suerte que te caiga O puedes tener mala suerte que no te caiga nada Pero Lo que sí Se nota la diferencia Es una cosa que se llaman Los cofres de la zona oscura Que para abrirlos necesitáis Una llave Que también son las llaves de la zona oscura Estos cofres No se rigen por vuestro nivel propio Se rigen Por vuestro nivel De rango En la zona oscura Cuanto más rango tengáis En la zona oscura Mejor loot Va a ser el que os va a dar Esos cofres Porque esos cofres Van a pedir un loot O sea Un nivel en concreto Por ejemplo Puedes encontrarte un cofre En la zona 4 Que te pida Rango nivel 40 De zona oscura O puedes encontrarte Dentro de una zona segura Un vendedor Que te pide tener rango 50 Para un objeto Amarillo El rango de la zona oscura Es muy importante Para el loot Recordaros Es súper importante Y recordad En cuanto consigáis Un objeto amarillo Y rápido A A extraerlo No vaya a hacer Que os maten Ahora voy a enseñaros Un segundo rápidamente Donde podéis canjear Vuestros créditos De fénix Vuestros créditos normales Y vuestros puntos De la zona oscura Los créditos de fénix Los podréis canjear En este vendedor En la área tecnológica Creo que es La área tecnológica No sé Si lo estoy seguro Sí La parte de arriba Básicamente Y aquí tenéis Tanto armas amarillas Moradas Equipamiento amarillo Y lo más importante Que para mí Me interesa mucho Son los diseños De crafteo Que podéis comprar Para hacerlo vosotros Con vuestros materiales Hay que tener en cuenta Que estos objetos Y estos crafteos No están aquí Todo el rato Cada cierto tiempo Como voy Podéis ver arriba A la izquierda Hay un revestecimiento Que cambia el loot Que nos vende el señor Así que si algo os gusta Ya sabéis Tienes que farmearlo rápidamente Luego Vamos al siguiente vendedor Que sería El de créditos Que al menos lo tengo en la base Hay más vendedores Pero este es el que más Me interesa a mí Porque da cosas chulas Este Cada cierto tiempo también Al igual que el otro Como veis arriba Va a cambiar su loot Pero que yo me haya fijado En lo que llevo jugando Estas dos armas amarillas No me las han cambiado Solamente me han cambiado Las moradas Así que no estoy seguro Pero creo que Estas dos están fijas Todo el rato Si alguien lo sabe Que me lo diga En la caja de comentarios Luego Después de haber canjeado Los de Fenix Y los créditos normales Tenéis también El vendedor de la zona oscura En vuestra propia base Que bueno Os vende equipo A cambio de dinero De la zona oscura Y de vuestro rango De la zona oscura Aquí no tampoco vende Gran cosa Pero también tiene reabastecimiento Como podéis ver Lo va a ir cambiando Sinceramente Los mejores vendedores Con puntos de zona oscura Se encuentran En las zonas seguras Dentro de la propia zona oscura Porque me he fijado Que en los puntos de control El equipo que te dan No es muy decente Sin embargo En las zonas seguras La mayoría te venden Objetos amarillos Y muy buenos Así que bueno señores Más o menos Creo que eso es Todo lo que tengo que deciros Para formar rápidamente Ya sabéis Tenéis esas tres misiones Que os he dicho Hospital de campaña De Madison Arrelé del Tejao Y Asamblea General En el PUE Para formar Muy rápido Y equiparos muy rápido Para poder ir a la zona oscura Y ir junto A vuestros compañeros Avanzando En nivel de zona oscura Y En niveles de zona Desde el 1 Al 2 Al 3 Al 4 Al 5 Y al 6 Y seréis unos auténticos Agentes de división Espero que os haya gustado El vídeo chavales Y hasta la próxima Nos vemos Tiki 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 ta